Señorías, comparezco en representación de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y quiero agradecer doblemente, por una parte, la iniciativa de esta comisión de realizar estas comparecencias y de hacerlo de forma también rápida y sumaria, para no entrar en ningún tipo de retrasos en la tramitación, pero que, en la medida que les pueda ser de utilidad, me parece un acierto. Y, en segundo lugar, el agradecimiento específico, sincero, de mi organización por haber sido invitada a esta ronda de comparecencias que asumimos, como en otras ocasiones, con responsabilidad, pero también con la satisfacción de poder tener la oportunidad de transmitirles nuestras opiniones y nuestras propuestas. Ya saben que la ONCE, que es una organización que va a cumplir 82 años, el día 13 de diciembre, se dedica a velar por el disfrute pleno de los derechos de ciudadanía de aquel segmento de población que padece ceguera o deficiencia visual grave, entendiendo por esta, pues, la que tiene una visión inferior a un 10%, es decir, es una discapacidad, una deficiencia realmente severa. Y se encuadra bajo el concepto genérico de ceguera, como ya hizo el Tribunal Supremo, por ejemplo, en una sentencia que ahora recuerdo de la sala cuarta de 10 de febrero de 2015. El concepto de ceguera no solamente es la amaurosis, la ceguera total, sino esa deficiencia, ese resto visual tan pequeño que prácticamente se puede casi equiparar en sus efectos a la ceguera total. Nuestra organización, que trabaja en un régimen de cooperación estrecha y de complementariedad con las administraciones públicas, especialmente con la Administración General del Estado, pero con todas, también con las autonómicas y municipales, nuestra organización desarrolla actividades de todo tipo, desde la fase educativa, la formación, el empleo, las nuevas tecnologías, bueno, un amplio abanico que no les quiero ahora entretener con ello, porque no creo que sea necesario. Pero lo importante, las personas. Nuestra organización está formada, en esta fecha de septiembre, por 71.197 personas ciegas. Estamos, por tanto, hablando de un colectivo, de un segmento pequeño, cuantitativamente hablando, pero muy importante desde lo cualitativo porque es un colectivo gravemente afectado por una deficiencia que altera mucho las funcionalidades y obliga a un esfuerzo muy superior para superar esa situación y para llevar una vida inclusiva y de plena ciudadanía. Para que vean, no solamente ya es la ceguera en sí mismo, es que a veces serán situaciones añadidas que hacen más compleja esta importancia cualitativa a la que me estoy refiriendo. El 45,64% de esos 71.197 afiliados son personas mayores de 65 años, lo cual quiere decir que concurra aquí ya una doble circunstancia de discapacidad y de edad. Pero además existen deficiencias asociadas de todo tipo, física, de discapacidad intelectual, pero hay una específica muy, muy aislante que tiene una importancia especial, que es la sordo-ceguera. Si además de no ver, no se tiene comunicación vía oído, la situación de aislamiento es tremenda. Por tanto, las personas sordociegas que nosotros atendemos, no sé si serán la totalidad del país, pero desde luego la inmensa mayor parte de ellas, en este momento, a fecha de septiembre del mes pasado, eran 2.971. Esta es la realidad sociológica de nuestra organización. Por tanto, es un colectivo que necesita atenciones muy específicas, además de que las reglas generales, como ahora es el caso de la reforma del Código Civil, favorezcan al colectivo en su conjunto, pero hace falta un pequeño plus adicional de protección específica para responder, para atender a estas singularidades. Miren, señorías, la protección jurídica de las personas con discapacidad, que empieza realmente un poco en serio a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha atravesado por una situación en la que ni estuvimos en la Declaración Universal presentes de Derechos de 1948, ni en los pactos del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Naciones Unidas empezó a reaccionar en los años 70 con las declaraciones del 71 y 75, después la década de las personas con discapacidad, el Plan de Acción Mundial, las normas uniformes de Naciones Unidas, que no dejaba de ser una norma soft law, es decir, orientativas, no vinculantes. Realmente, el gran hito no se produjo hasta 2006 con la aprobación de la Convención, que es un tratado internacional de derechos humanos. Por lo tanto, estamos ante normas jurídicas que requieren de su entrada en vigor y requieren luego de una traslación, de una aplicación a los derechos nacionales. Y desde aquel momento, desde que entra en vigor el 3 de mayo de 2008 la Convención en nuestro país, ha habido un esfuerzo muy grande de las instituciones, de los sucesivos gobiernos y parlamentos para ir aplicando, para ir adaptando a esa Convención nuestro ordenamiento jurídico. No les quiero cansar, pero por recordarles, por ejemplo, en el año... Quiero empezar por el principio de 2010, por ejemplo, se hacen unas adaptaciones de los temas audiovisuales, porque solamente en dos ocasiones ha habido una adaptación de la Convención del Derecho Español transversal, con la Ley 26 de 2011, que fue la primera adaptación importante, pero incompleta, y después el Real Decreto Legislativo 1-2013, Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya hizo, cumplió el mandato del Parlamento de hacer un texto refundido mediante un Real Decreto Legislativo, pero ya lo hizo a la luz de la Convención. A partir de ahí, son distintas normas desde el principio de mainstreaming las que han ido teniendo en cuenta la realidad de las personas con discapacidad a lo largo de estos años. No quiero ser solamente a título de ejemplo. Pues miren ustedes, les recuerdo, por ejemplo, la Ley de Telecomunicaciones, en 2014. El año 2015 fue especialmente fructífero. La Ley Orgánica 1, que modificó el Código Penal, la Ley Orgánica 5, que habló de todo el tema relacionado con el enjuiciamiento criminal. La Ley 15 también de este año sobre la jurisdicción voluntaria. La Ley 19, que modificó el registro civil. Fíjese el esfuerzo que hemos hecho como país, que tenemos que poner en valor, y esto es un valor de la sociedad española, pero principalmente de sus instituciones, del Gobierno, del Parlamento y de los jueces aplicándolo. La Ley Orgánica, por ejemplo, 11 de los menores y mujeres en momento de la interrupción voluntaria. El embarazo, la Ley 29, que fue la Ley del Procedimiento Administrativo Común. La Ley 43 del Tercer Sector. La Ley 45 del Voluntariado. El Real Decreto Legislativo 6, que aprobó toda la normativa referente a tráfico. O, sobre todo, muy importante, el Real Decreto Legislativo 8 de 2015, que aprobó la Ley General de la Seguridad Social. La Ley Orgánica 2, de 2018, que fue otro año muy importante, consiguió una vieja aspiración de nuestro sector, que fue el derecho al voto, y, por tanto, la modificación de la loreje en aquel momento. Y la Ley Orgánica 3, también, de este año, fue importante, por lo que se refirió a la protección de datos y la especial protección de la situación de discapacidad. En fin, el último hito ha sido el de esta semana pasada, con la aprobación por el Pleno de esta Cámara, del proyecto de ley ya citado en distintas ocasiones, y que va camino del Senado. Bien, pero siempre ha quedado pendiente la gran reforma del derecho privado, del Código Civil. Y estamos, señorías, ante una reforma que afecta, ni más ni menos, que a siete leyes, que plantea 142 líneas de modificación, que afecta a un total de 238 artículos. Es la mayor reforma legislativa del Código Civil desde el siglo XIX. Y, por lo tanto, no solo por lo cualitativo que nos afecta a nosotros, sino por lo cuantitativo, estamos ante una reforma histórica, histórica, y que esta Cámara en esta legislatura será la responsable, la artífice de conseguir este granito. Ante esta situación, el CERMI ha presentado las enmiendas que ha puesto su presidente, lo ha hecho Plena Inclusión, lo harán otros comparecientes posteriormente, y la ONCE, apoyando, naturalmente, todas las propuestas que formula el CERMI, porque formamos parte de él como entidad asociada. Hemos querido, por esa singularidad, por esa especialidad que les decía al principio de mi intervención, plantearles una serie de propuestas adicionales, un total de 12 propuestas, que afectan tres de ellas a la ley del notariado, ocho a la del Código Civil y una a la del juiciamiento civil. De las siete leyes en discusión, solamente hacemos propuestas a tres de ellas, un total de 12. ¿Y qué perseguimos con estas propuestas que hemos dejado, hemos puesto a disposición de la mesa? Lo que perseguimos, miren ustedes, es, por una parte, el que se recoja de manera adaptada y específica a las necesidades de las personas ciegas y sordociegas, que es de lo que se trata en nuestras propuestas, se recojan todos los mecanismos de accesibilidad y de ajustes necesarios para que la persona en esta situación de ceguera o sordo de ceguera pueda ejercer sus derechos y pueda actuar, porque no basta con el reconocimiento, hay que poder ejercer los derechos y pueda actuar en todo el tráfico jurídico mediante la realización de todo tipo de actos jurídicos, documentales, con privados o ante las distintas autoridades públicas competentes o funcionarios. Y, por lo tanto, este tema de la accesibilidad es muy importante y aquí presentamos un total de las primeras ocho propuestas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como el sistema que mandata la Convención es un sistema de apoyos para que la persona con discapacidad tome su decisión, lo que, las necesidades de una persona ciega o sordo ciega es el acceso a los documentos para tener una perfecta comprensión de que lo que figura en los documentos que va a suscribir lo conoce, lo comprende y que se presta su conformidad sin ningún tipo de vicio ni deficiencia. Por eso, ese tipo de apoyos tiene que ir desde una interpretación amplia del concepto de ajustes razonables de la Convención que tiene que ir también a los ajustes de procedimiento. Es decir, una persona ciega perfectamente conoce un texto ante un notario porque el notario se lo lee o pueden hacer ajustes de procedimiento porque previamente el oficial de la notaria le ha enviado el borrador por correo electrónico y por nuestros sistemas de adaptación de lectura de las pantallas por ordenador podemos conocer perfectamente qué dice el documento. Aquellas viejas reminiscencias de cuando no se podía o no se sabía leer todo eso tiene que quedar absolutamente arrumbado porque de lo que se trata no es de saber leer o escribir se trata de tener conocimiento del contenido y prestar el consentimiento de forma correcta en el ejercicio de ese acto de ese derecho. Por lo tanto, estos apoyos de procedimiento es la lectura del documento por el notario o por una tercera persona autorizada que la notaría facilite esos documentos previamente en el caso de la sordoceguera que pueda haber un mediador de lengua dactilológica que está en la ley de lengua de signos la ley 27 barra 2007 en el caso de los sordos pues en la lengua de signos bien estas son las adaptaciones de accesibilidad que creemos que hay que prestar esos apoyos para que la persona no tenga ninguna dificultad. Otra línea son las terminológicas a veces en el proyecto se usan un par de ocasiones y por eso hacemos nuestras propuestas 9 y 10 y se habla de discapacidad visual nosotros preferimos que se utilice solo la expresión ceguera por las razones que decía antes porque esto comprende a la ceguera y a la discapacidad visual grave como tal ya dejó bien asentada la jurisprudencia del Tribunal Supremo una de cuyas sentencias he citado. la tercera línea es una línea de reenvío en nuestra propuesta número 11 dice la una disposición de él a la que hacemos esta propuesta que en el caso de determinados preceptos del código y se citan 6 u 8 el concepto de discapacidad se remite a la regulación que figura en la ley del patrimonio protegido y cuando vamos a esta ley vemos que en el caso de las deficiencias sensoriales se exige que esas personas tengan un grado de discapacidad superior al 65% con lo cual todo el segmento de población que queda por debajo del 65% queda excluido nos parece que ese no es el planteamiento correcto en una ley general como esta no se puede hacer un reenvío del concepto a una norma sectorial especializada como la del patrimonio protegido hay que hacerla a la ley general de los derechos de discapacidad que es el real decreto legislativo 1-2013 y ese es el sentido de nuestra propuesta nuestra propuesta número 11 bien y finalmente nuestra propuesta número 12 que parece como si jugara nuestra contra cuando que es una ley de enjuiciamiento civil cuando se habla de que en el proceso tendrán que darse estos medios de apoyo de adaptación etcétera nosotros queremos tener los medios para ejercer los derechos pero en ningún caso alterar los derechos fundamentales de los demás por eso hemos propuesto sorprendentemente que se añada además sin que en ningún caso queden alterados los derechos fundamentales de las partes en el proceso porque nos parece que la igualdad debe ser para todos y una cosa son las adaptaciones necesarias para que yo ejerza mi derecho y otra es que tiene que quedar claro que no es a costa del derecho de los demás bien esta podría ser una enmienda prescindible porque una de las garantías del proceso es la imparcialidad es la igualdad de las partes pero nos ha parecido que no estaría mal en fin estas son nuestras propuestas que dejamos a su disposición les felicito por les agradezco en nombre de mi organización la invitación esta iniciativa que han tomado y les rogamos encarecidamente pues que como ya hicieron otros intervinientes pues que el proceso de tramitación que queda ahora en ponencia y comisión que al ser en competencia legislativa plena será mucho más rápido pues se haga sí con la profundidad que ustedes le van a dar y que ya han expresado en sus intervenciones anteriores eso será por por descontado sino con la mayor celeridad que sea posible porque efectivamente desde que empezamos los procesos de adaptación a la convención en 2011 han pasado nueve años más y ya es el momento de que también el derecho privado disfrute acoja estas adaptaciones porque la mayor parte de las actuaciones de nuestra vida se mueven en ese contexto en las relaciones privadas y en las relaciones con la administración pública y por tanto esta parte necesita urgentemente una regulación que el texto es magnífico que se ha contado con el sector que estamos satisfechos con el papel que han jugado los ministros los tres ministros que han intervenido de dos gobiernos diferentes sin ninguna duda pero que también como se ha dicho antes y nosotros reiteramos el texto tiene al ser un texto tan largo por eso les daba esas cifras de extensión la dimensión del esfuerzo que hay que hacer el texto pues es complejo hay muchas interconexiones y hay ocasiones en las que la coherencia interna del modelo se pierde en la letra recóndita de los 1700 artículos del código y creo que ahí hay cosas que mejorar como coincidimos apoyamos totalmente desde ONCE las aportaciones de CERMI y las que ha hecho también plena inclusión y trabajos importantes que sé que está haciendo por ejemplo Équitas que he podido conocer y compartir de mejora técnica un detalle rabiosamente exquisito bueno llegará en su momento cuando esto se explique pero que sepan que el proyecto es un gran esfuerzo de país que estamos en un punto en el que hemos conseguido un gran texto al que hay que mejorar yo no sé si en un 3% o en un 11% que hay que mejorar lo que sus señorías consideren oportuno pero dentro de un marco de prioridad de celeridad para que pronto las personas personas con discapacidad puedan acogerse a ejercer sus derechos plenamente y a tomar sus decisiones después de tantos años de excesiva protección que marginan recuerden las políticas de protección de la mujer en el empleo en los años 60 que siempre fueron negativas menos protección invalidante y más apoyo capacitante muchas gracias muchas gracias señor de lorenzo le solicito a los portavoces de los grupos parlamentarios